¿Qué tal amigo televidente? Estamos inmersos en el esquema de la tecnología del internet y con ello somos vulnerables a tener alguna afectación patrimonial a través de la banca por internet y sobre todo de ser víctimas de algún fraude a través de internet. De ahí la importancia de que conozcamos las principales causas de fraudes a través de ciberataques o incluso de estas nuevas tecnologías. Inclusive a través de redes sociales podemos observar afectaciones en las cuales se llevan a cabo bajo la nueva tecnología. De ahí la importancia de que conozcamos cuáles son nuestros derechos frente a las instituciones y cuando somos víctimas de este tipo de fraudes. Lo más importante que debes de conocer antes de hacer alguna operación a través de internet verifica que la página sea auténtica. ¿Cómo puedes determinar que una página de una empresa es auténtica y segura para realizar una operación? Te doy dos consejos muy sencillos. La primera es que en la barra de navegador tú podrás observar en las siglas HTTPS indica que es un sitio seguro en el cual puedes hacer operaciones seguras, confiables, sin afectar tu recurso económico. Otra de las ventajas que pudieras tener y como recomendación antes de hacer alguna operación a través de internet verifica que en esa página aparezca un candado. Por lo general están en los márgenes inferiores, ya sea izquierdo o derecho, en el que podrás observar que es una página segura. Y otro elemento de seguridad que te va a permitir a ti tener elementos para que genere algún tipo de confianza al realizar a lo mejor una compra, alguna transferencia en esa página en la que estás realizando. Es la Asociación Mexicana de Internet. Tiene un logotipo en el cual te invito a que lo consultes para verificar si la página en la que estás realizando alguna operación es confiable. Así evitarás tener una afectación real en tu patrimonio familiar. Algo también importante, amigo televidente, respecto de los fraudes financieros a través de estas nuevas plataformas son las redes sociales. Toma en cuenta que las redes sociales como el Facebook genera a lo mejor un tipo de empatía en relación a algún tipo de producto. Toma en cuenta estas recomendaciones en las cuales te invitan ya sea a tener créditos express, de manera rápida, solamente proporcionando tu identificación y datos importantes personales, lo cual implicará desafortunadamente que te roben la identidad. Asimismo, amigo televidente, toma en cuenta el esquema de este fraude que se le conoce como el phishing. El phishing se puede entregar bajo el esquema de correos electrónicos a tu cuenta personal, en la cual te envían datos de que tienes que proporcionar información de tu cuenta bancaria. De lo contrario, será bloqueado. Lo primero que haces es estar en una desesperación o incertidumbre realmente de que si será cierto este correo electrónico en el cual te invitan a proporcionar ya sea número de cuenta bancaria, tus números secretos y sobre todo tu net key o tus claves de los números dinámicos que puedes tener como seguridad, como el token o el net key, que implicará que tú las proporciones. Pero, ¿qué crees? Desafortunadamente, el que te envió el correo electrónico no fue tu institución de crédito. Se tratan de delincuentes que se hacen pasar por la institución financiera. Tú proporcionas esos datos y estos datos a través de la información de que tú se las proporcionaste pueden realizar operaciones en la página oficial del banco. De la importancia, como te comenté al inicio, verifica que la operación que vas a realizar en tu banco está encriptada desde la barra de navegador en la cual tú podrás verificar que se trata de una institución debidamente autorizada. Si proporcionas información a través del phishing, los delincuentes lo que hacen es, valga la expresión, pescar. Lo que hacen el phishing es pescar toda tu información y utilizarla en la página oficial del banco para realizar este tipo de operaciones a tu nombre. El resultado es que en tu próximo estado de cuenta, o bien si tienes habilitado el sistema de alertas a través de tus mensajes, estarás observando que te están realizando consumos no reconocidos. Otra de las plataformas, otra forma en la cual se realizan los fraudes financieros, es el phishing. Este tipo de llamadas telefónicas en las cuales el mismo modus operandi a través de un correo electrónico te indican que están hablando de un banco en el cual apreciaron que hicieron un cargo o un consumo en tu tarjeta de crédito y que para prevenir tienes que proporcionar información. Si te das cuenta, ningún banco te va a requerir información de cuentas bancarias. Esto sin duda generará una alerta para que tú no puedas, no proporciones información confidencial a terceros o extraños. Si tienes este caso en particular y ya has tenido algún tipo de incidencias, lo más importante es que le comuniques de manera inmediata a tu banco. Tu banco tendrá las medidas de seguridad para evitar alguna afectación patrimonial. Si ya fuiste víctima de este tipo de fraudes a través de estas plataformas de internet o de las nuevas plataformas de tecnología, lo más importante que te invito es a realizar tu reclamación ante la Conducef para que no exista este tipo de afectaciones patrimoniales. Lo más importante que debes de conocer en relación a estos fraudes es que la nueva tecnología, si bien es cierto, nos acerca y nos da más ventajas en realizar operaciones, sin embargo, también tiene sus contras en relación al mal uso que se le pueda dar. Y va a depender de nosotros el cuidado de nuestras tarjetas, el número de nuestras cuentas bancarias, la información confidencial respecto de nuestro NetKey. Y toda esta información no es conveniente proporcionar la vía telefónica, ni mucho menos a través de correos electrónicos o mensajes de datos. Recuerda, amigo televidente, ningún banco, ninguna institución te va a pedir información confidencial. Si quieren modificar o hacer algún tipo de elementos de cambio a tu cuenta bancaria, te tendrás que trasladar de manera personal a la institución bancaria, en la cual, de manera personal, tendrás que realizar cualquier modificación. Amigo televidente, si quieres conocer más de temas financieros, te invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba Rolando RRR. Con gusto te estaré proporcionando información vasta en materia financiera. Y recuerda, la educación financiera es tu ganancia.